Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Hoy estamos con el 47 de Advanced Intermediate. Ok. Vale. Y hoy vamos a hacer algo muy especial. Y Cinthia no tiene ni idea. Uy, Cinthia. Cinthia no tiene. Nunca me llamas Cinthia. Cinthia no tiene ni idea de lo que vamos a hacer. Algo especial. Gracias a Andrew Smart. Andrew Smart. Andrew. Como sea muy difícil, ya verás. Entonces. Te voy a matar. Nos vemos en la segunda parte. ¿Por qué tú sí puedes mirarlo y yo no? Porque yo tengo que planearlo. Es mi trabajo. Cinthia. Es mi trabajo. No me gusta. Vale. Andrew Smart. Del País de Gales. Del País de Gales, Lucio. Él dice. Él dice. Qué malo es. Tengo un reto digno de vuestro talento. Vale. Espero no decepcionarte. Muchas veces después de escuchar mis canciones favoritas, me digo. ¿Cómo se puede cantarla en español? ¿Vale? Con la letra en español. Una canción inglesa. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Cómo se puede traducir o las letras a tiempo? A veces hay muchas frases complejas. Cosas así. Entonces. Lo que lo que he hecho es que a Cinthia le gusta mucho o el grupo, los Backstreet Boys, le gustan mucho sus canciones. ¿Vale? Entonces lo que he hecho es que he cogido la letra de esa canción o por lo menos una parte y he usado Google Translate. ¿Vale? Y he traducido la canción. Dios. Es horrible. Y ahora tengo la música y Cinthia. Y cabrón. Cinthia tiene que cantar la canción en español. Ay, que cantó muy mal. Qué horrible. Y más con la letra española. Porque no cabe, no cabe. Tienes que alargarla. Hostia, Andrew. Te voy a matar. Vale. No voy a flipar, Andrew. Pero. No, eh, eh, eh. Yo voy a poner homework solamente para ti del subjuntivo. Formó parte de esto. Entonces. Sí, tú eres el gono, ¿no? No, mi cantante. David Bowie. David Bowie. Entonces yo. Tú peor, eh. Tú peor. He cogido la letra de Space Oddity. Dios. 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 Tienes que verla. Tienes que verla. Y yo voy a cantar una parte de Space Oddity en español, ¿no? A la española. Qué malo. ¿Qué canción es la mía? Eh, Everybody. Dios. Ostris. Pero con música, ¿no? Para que quede mal. He hecho unos cambios. Pero bueno, ha salido como, como ha salido, ¿no? ¿Vale? A ver cómo has hecho Rock Your Body. Me interesa. Bueno. Vas a ver. Vas a verlo. Ok. ¿Quieres hacerlo primero y luego yo? Sí, yo primero porque lo odio esto. Vale. Ok. Eh, míralo y yo voy a poner la música. Vale. Vale. Y yo voy a poner la música. Todo el mundo. Yeah. Para hacer el cuerpo. Yeah. Todo el mundo. Mueve tu cuerpo bien. Pax Prista de vuelta. Vale. Yeah. Oh, Dios mío, estamos de vuelta otra vez Hermanos, hermanas, todos cantan Y nos rima Vamos a traer el sabor, mostrándote como Joder Oh, tengo una pregunta, ¿qué mejor respondes ahora? Soy original Sí Soy el único Sí Soy sexual Sí Soy todo lo que necesitas, será mejor que muevas tu cuerpo Todo el mundo Yeah Balancea el cuerpo Yeah Todo el mundo Mueve tu cuerpo bien Backstreet está de vuelta Vale Dios mío Que me pierdo porque no sé por dónde va la canción porque no está en inglés, es muy raro Me encanta la última línea Backstreet está de vuelta Vale Es que yo diría que bien Que bien Que bien No sé, alright Bueno Alright Vale, ahora me toca a mí Si estás subiendo, ¿eh? A Gordon le encanta No Me encanta esta canción Pero Gordon Tenéis que ver La letra Que yo tengo que meter esta letra En algo recente Cintia Mira Bueno Comandante Comandante No, 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 no No cantes Espera A ver Tú puedes mirar ahí Cómo va el tiempo Sale de control A comandante Tom Comandante Comandante Coño Sale de control A comandante Tom Toma tus pastillas de proteína Y ponte el casco Sale de control A comandante Tom Comenzando la cuenta Regresiva Motores encendidos Verifique el encendido Y que el amor de Dios Este contigo Una riva ¿Eh? Una rima de casualidad Vamos A ver, a ver, a ver Esta sala de control A comandante Tom Realmente Has hecho el grado Y los periódicos Quieren saber La marca De tus camisas Ahora es el momento De dejar La cápsula Si te atreves Este es el comandante Tom A la sala de control Estoy cruzando La puerta Y estoy flotando De manera Más Peculiar Y las estrellas Se ven Muy diferentes Oh Por aquí Estoy sentado En una lata Muy Por encima Del mundo El planeta Tierra Es azul Y no hay nada Que se puede hacer Dios Estoy sentado En una lata Eso me ha encantado Dios mío Estoy sentado En una lata Y no hay nada Que se puede hacer Pero como de fina Era la lata La lata fina O la lata grande Bueno La lata cómoda De atún De atún Típicamente una Sí Dios La tuya la peor Es que ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes canciones En inglés Y las traduces al español Dices Vaya PM De canción Es cierto Y PM No es Puta madre Es Puta MI Mierda Puta mierda Dices ¿Qué? ¿Cómo esta canción Es famosa? Por Dios Bueno Lo pastrip boy Ya es que Ni te hablo Es que Si Hubiera Sacado este disco David Bowie En español La gente se ríe Estoy sentado en una lata No gracias Ya con eso Estoy sentado en una lata Ya tendría ahí un meme Para Había una rima Espérate Había una rima Muy guay ¿Dónde estaba la rima Gordon? Ah Verifique el encendido Y que el amor de Dios Este contigo Vamos Eso ha sido Eso sí Sí ha funcionado Ha funcionado Eso ha sido muy bien Y también tenías tú Una línea Esa línea Era un poco difícil ¿No? Será mejor que Mueva tu cuerpo ahora Sí Hombre Es que A ver Esta canción de lo pastrip boy En particular Muy De muy alto nivel De poesía No es No 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 Es un poco Es una canción De adolescentes Claro Es básica Para Para bailar Entonces Andrew Lo que se ve Es que No se puede Se puede Sí se puede Se puede Pero no se debe Mal No El tiempo El ritmo Ya Y si encima No sabes cantar Como yo Pues ya Es que Lo arreglas Otro problema Es que no rima No rima No rima Y pierde mucho Porque una canción Tiene que rimar Exacto Bueno A no ser que sea Una canción De México A veces A veces Si hay No meten Ninguna rima No sé por qué Pero bueno De México Y de Perú Ah De Perú De Perú Hay canciones De Perú Que pienso La rima ¿No la has escuchado? No A lo mejor La primera línea Con la última línea De la canción O con la próxima canción La que La que Que salga La semana después Ay Dios mío De verdad Bueno Entonces Podría haber sido Peor Podría haber sido Otra canción De los Pastry Boys Más difícil Esa ha sido fácil Sí Bueno Bueno Estaba pensando en ti Cuando Gracias Entonces Eso es todo Para esta semana Andrew Esto existe ¿No? En Inglaterra Sí, sí Es inglés Significa la misma cosa Vale Andrew Entonces eso es todo Muchas gracias Y ahora Nos vamos Y nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós